Vamos a asistir un grupo de delegados y delegadas al Consejo Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Buenos Aires 28, que es la parte medular de la CROC y donde vamos a celebrar el 108 aniversario de esta unión. Y vamos a entregar un informe detallado por escrito y por evidencias, por medio de un video, donde dejamos huella de todo lo que estamos haciendo aquí en el Estado de la California Sur a favor de los trabajadores gastronómicos y atendidos. Cuéntanos un poquito el trabajo que han venido implementando que vas a informar. Pues es un trabajo muy detallado donde tenemos líneas de acciones que van desde la capacitación, la certificación, el combate al calentamiento global, el prevenimos, las adicciones, ahora el emprendedurismo también y sobre todo también del convenio que vinimos con la Secretaría de Gobernación, que estamos ya por preparar ya un comité que se va a hacer cargo de dar seguimiento a ese convenio que se firmó por la Secretaría de Gobernación y que estamos abarcando a toda la sociedad. Yo creo que nuestra obligación es dejar huella, sobre todo en la sociedad, para que sepan lo que estamos haciendo. No nos vamos a meter en otro tipo de delitos, siempre y sencillamente combatir el delito cotidiano que tanto afecta a la población, a los compañeros, a las compañeras, a las familias, a las colonias y eso es el tema que tenemos ahorita pendiente con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!